Los niños han cambiado. Llegaron a casa agotados y pretenciosos. No, necesitamos llevarlos a cosas de adultos. Es el estilo de paternidad de Terence. La paternidad no tiene estilos. La paternidad implica horarios y contraseñas en computadoras y castigos complicados que nunca les aplicas. ¿Estás usando una billetera con cadena? ¡Pareces un barista! Bueno, no te reirás cuando veas a cuántos carteristas sorprende esta cosa. ¿Y por qué la bufanda? Está húmeda de transpiración. Usar bufandas fuera de temporada es la esencia de ser cool. ¡La esencia!